Y lo tenemos al otro curita, así lo dijo, ¿no? Competencia leal. Muy bien, buen padre Osvaldo, siempre es un gusto hablar con usted, ¿eh? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios, bien, demasiado bien. Pienso que esta es mi comunidad definitiva de aquí, no, no pienso moverme. Además, lo vi, puede ser que no tendría dónde. Ya es parte, ya es parte de la comunidad. Sí, totalmente, 50 años, creo que tiene más que todo, ¿no? Exacto, exacto, sí, sí. No es muy común que a un parro como sacerdote lo dejen mucho tiempo en una parroquia. Yo, como los obispos me escucharon y me dieron la posibilidad de seguir aquí, aquí estoy, mientras Dios me dé vida, mientras el Señor no se anime a arreglársela solo, que me dejen en este mundo. No hay apuro, dígale. No hay apuro. Bueno, ¿cómo está la parroquia? ¿Cómo está el pueblo? Bien, lo veo bien, gracias a Dios, bien con el esfuerzo, lo que decía recién, de tratar de unificar fuerza, hacer que en lugar de dos clubes haya uno solo y que sea el esfuerzo común de todos, dejando esos intereses personales o esas vanidades personales que todos tenemos y que sin duda las tenemos que dejar de lado porque lo importante es la comunidad. Por supuesto, me parece que es una tarea difícil pero que se está llegando al fin, ¿no? Difícil pero no imposible, así que, y en eso estamos, así que creemos en la buena disposición de toda la gente que es lo que vamos a motivar, lo que estamos motivando para que la comunidad se haga realidad en un solo club. Padre Osvaldo, es un gusto siempre conversar con ustedes. Igualmente, te bendigo y gracias, gracias a la comunidad de Salto, de la cual provienen ustedes y que siempre se dan una vuelta por Arroyo Dulce, que siempre nos tienen en cuenta. Los bendigo de corazón. Muchas gracias, se sabe que usted también es muy querido para todos nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.